Un crimen impune. 19 de noviembre, 1999. Jorge salió de su casa para verse con unos amigos y dirigirse a la discoteca conocida como La Cucaracha en Talcahuano. Horas más tarde, en la madrugada del 20 de noviembre, sus acompañantes le pierden el rastro y llaman a su casa para avisar a sus padres que no sabían de su paradero. Comenzaba así una de las pesquisas criminales más estremecedoras de Chile en tiempos de democracia. Luego de aproximadamente 5 años, el 12 de octubre del 2004, fueron encontrados los restos de Jorge Eduardo Matute Jones a orillas del río Bio Bio. El servicio médico legal confirmó que la muerte fue causada por terceros. Sin embargo, el proceso no terminó con el hallazgo. Muchos otros tropiezos se presentaron durante los años siguientes. La familia de Matute pudo darle sepultura solo 14 meses después de encontrado el cuerpo. El trámite penal se abrió y se cerró un par de veces más por las inconsistencias ocurridas durante todo el proceso. Entre las muchas deudas que los policías, fiscales y jueces tienen con Chile está el asesinato de Jorge. Una elusiva verdad y un crimen que todavía clama al cielo. Claro, porque en la tierra sigue vergonzosamente impune.